Obviamente que este es un tren súper trillado pero Alguien de aquí le pegaron cachos con alguien que vendía aguas en una esquina Alguien de aquí una noche se juega a emborracharse por un macho y terminó llorando por otro Alguien de aquí le gustaban los inservinos Alguien de aquí debía una plata y la estaban buscando para darle de baja Alguien de aquí no se la lleva bien con ninguno de sus seres Con alegría me la llevo bien Alguien de aquí rayó una camioneta que no la veo Alguien de aquí se le va a ir el sueldito pagándole el rayón a una camioneta de alguien de aquí Alguien de aquí Venía yo Cállese Se está ganando una deportada para su país Alguien de aquí lo engañaron con alguien de mi país Alguien de aquí como que no tiene casa Ven aquí a ti Alguien de aquí está mamando cachos porque tiene una relación a distancia Alguien de aquí es experto en llevar cachos Alguien de aquí te puede enseñar Espérate Ojo como que dice Porque también era el chico Bueno te vas a avisar Alguien de aquí la persona que más la ha visto llorar Es la misma persona a la que esa persona más hizo llorar Alguien de aquí dice que no está enamorada Y que ya se soltó de esa persona sentimentalmente pero todavía sigue enamorada Alguien de aquí contrató a un ex solamente para tenerlo controlado Y a pesar de todo le pegó cachos Alguien de aquí dijo que su primera vez jugó hace poco pero yo no le creo Alguien de aquí dice que es bisexual Pero todos sabemos que le gusta la arepita Alguien de aquí vendía su ex como un gran polvo Y no era un gran polvo Alguien de aquí una vez un político casi la coge por el pelo Alguien de aquí no supera su ex Alguien de aquí dejó de tener noticias sobre un ex Y se enteró a los meses que el tipo estaba preso Él no era mi ex ¿Qué era? Nunca hacía algo Alguien de aquí tuvo una relación con alguien con quien no cogía Alguien de aquí se metió con alguien que dijimos que nunca nos íbamos a meter Y hace el amor muy rico Alguien de aquí se volvió cristiana por un hombre Alguien de aquí hizo orar a alguien de aquí por un hombre Alguien de aquí se iba a meter con un menor de edad Y ese alguien se contactó conmigo para ver qué le gustaba a esta Estúpida, no puedes decir de quién estás hablando Alguien de aquí jamás se tocó un pelo hace menor de edad Alguien de aquí lo confirma Alguien de aquí le gustó uno de mi equipo Alguien de aquí no sabía que era de su equipo Alguien de aquí le escribía carticas a malos a un man que ni siquiera veía Alguien de aquí es muy romántico Alguien de aquí ya no quiere seguir jugando Gracias Alguien de aquí es muy romántico Alguien de aquí es muy romántico Alguien de aquí es muy romántico